Música Sé que no puedo comer dinero, seré el primero Imposible es comprar la paz con las balas que sigue vendiendo Vivir ajeno sin consumir de su veneno Imposible es, imposible es tragar otra vez más con todo lo que ves Pagar de mi bolsillo cada interés que pare en nuestras mentes Imposible es Viendo una vida que jamás entenderé Siendo el cero dividido tres o cien multiplican riesgos En nombre del progreso conmigo que no cuenten en sus cálculos no entro Sé que no puedo yo saciar mi sed con petróleo, no, no puedo Es imposible Escapar del invierno y sus miserias Que me acoja este infierno con las manos abiertas Imposible es, imposible es que una mordaza sea nuestra ley Tener justicia si la plata es el juez que calle en nuestras voces Imposible es, imposible es, eh, eh Prefiero otro rumbo Donde también hay imposibles Hay el trayecto, ese fruto y la cosecha es invisible Eh, eh, eh Prefiero otro rumbo Donde también hay imposibles Hay el trayecto, ese fruto y la cosecha es invisible Sé que de tierra yo me alimento Y las palabras son mis posibles Todos los sueños sin frenos, sin dueños Creceremos juntos siendo pequeños Posible es, posible es Que seamos muchos más de los que crees Un mundo sincero sin ser preso del dinero Sin dioses ni reinos, es posible Siembro sonrisas cuando va a llover La riego cada día hasta verlas florecer Recojo con mis manos la fuerza de tu herencia Y guardo mi memoria a cada buena vivencia Sé que si puedes verme como el rayo verde Al final de la noche podrás tenerme Y desvanece tu mala suerte Al amanecer seremos fuertes Es posible, es posible ver El final pero nunca llegar Imposible parar de andar Que paren nuestras mentes imposibles Eh, eh, prefiero otro rumbo Donde también hay imposibles Hay el trayecto, ese fruto y la cosecha es invisible Eh, eh, prefiero otro rumbo Donde también hay imposibles Hay el trayecto, ese fruto y la cosecha es invisible Eh, eh Prefiero otro rumbo Eh, eh, eh Prefiero otro rumbo Donde el trayecto, ese fruto y la cosecha es invisible Eh, eh ¡Imposible! 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 ¡Ay reporte! Gracias.